hola a todos que tal y bienvenidos a manizales en el hogar de la guajita y es que apareció aquí medio por error y por impulso he estado hablando con... ¿en dónde te consiguen redes sociales? me cuéntame en twitter.com slash eri i t h e d si con doble i latina no no y con la i es i es como eri fred y me cuenta toda esa historia como tatuadora y le digo me tienes que hacer algo empújate algo y voy y me lo hago estoy aquí en su lugar en el caso de la chingada o sea en karma donde no se hacen tatuajes sino se hacen karmas en la piel pues bueno karma de hecho es un lugar que se especializa un poquito básicamente en tu arte y el arte de José que está por ahí escondido bueno cuando llegué de hecho estaba haciendo piezas de pokémon estamos en algo que se llama el pokémes este es un mes muy divertido en el que tatuamos pokémon a precio de vídeo voy a traer a mi pokémon y tú lo tatuas sí a ver José yo te elijo como que sí estaría cagado a traer esta chingada pero es una promo que se va a hacer todo el mes a ver yo voy a ir ahorita a sufrir en las manos de vero voy a sufrir en las manos de vero porque no más decidió hacer esta pieza que es ligeramente grande no es la que ibas a explicar un poquito es el día es bien o sea es como si yo hiciera esto hágame llorar mija está bien no es explicarme que tengo ahí qué me dice que te hiciera estás echando sangre así que no se ve bien el color no se ve bien el color voy a levantar ahí y eso de ella es una muchacha una muchachita una muchacha hola hay una muchacha y habla hola y baila ay Dios estás en la danza del viento algunas palabras señora de doblaje ay Dios mío ay Dios mío pues ni a suyo me Shimano ah o ow ah oh ah ah oh ah 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 Gracias.